Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Smashing Pumpkin lanzará nuevo trabajo. Su nuevo álbum, titulado Seedr, C-Y-R, será estrenado el 27 de noviembre a través de Sundward Records. Según dijo Corgan, es una especie de alma contra el mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y tiempo acelerado, como desdeñoso de lo que es y no es posible con la fe. El álbum contará con 20 canciones. Y algunos de sus temas ya están liberados en su cuenta oficial de YouTube. Sodom lanzará el álbum Genesis 19 en noviembre. Los veteranos del thrash metal alemán lanzarán este álbum, como dije, en noviembre. Contará con 12 canciones. De momento, la fecha exacta no se sabe y lo que están viendo es la tapa del álbum a estrenar. Alter Bridge anuncia un nuevo EP denominado Wild The Sky 2.0. El guitarrista Mark Tremonti declaró a unos medios internacionales acerca de las nuevas canciones que se vienen por parte de la banda. Él dice, más que cualquier otro, cuando lo toco para otras personas dicen, esa es tu canción, no lo habría adivinado. Desde el principio suenan como una banda diferente por un momento. Y eso es emocionante para mí. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Es lo que estaba persiguiendo. Fueron sus palabras. Este EP titulado, como ya dije, Wild The Sky 2.0, se lanzará el 6 de noviembre a través de NAPAC Records. Bueno, por otro lado tenemos a La Bella Puerca que el 25 de diciembre va a estar estrenando nuevo video. Junto con Emiliano Brandciari, si lo pronuncié bien, la canción se llama Sin Palabras. Acá ven la fecha. Se estrena el 25 de este mes. Seguido de Rider, también tenemos para el mismo día. Con No Sink Off The Dawn. También esa canción o videoclip, mejor dicho, se va a estar estrenando. Por otro lado, acomodamos acá un poquito las cosas en el canal. Primero van a encontrar las noticias, bien ordenadito. Luego las cosas curiosas, historias, las entrevistas. Y acá, conociendo bandas, van a encontrar todos los días, cada día, un montón de bandas. De todos los lugares del mundo y de todos los estilos, siempre en el marco del rock. No obviamente rock y metal, todos los días. Van a encontrar cosas nuevas. En cambio, tenemos acá abajo los últimos videos. Luciana Segovia, quien publicó recientemente su videoclip Mis Demonios. Después tenemos algo de Apocalíptica, Enter Sandman. Tenemos al mejor cover que hay en el mundo, el señor Leo Moraccioni, si lo pronuncié bien. Tenemos lo nuevo de Oseons, More Crazy Train, que es un videoclip en animación. Algo nuevo también de Stratuarius. Tenemos Placebo también, que lanzó como este Latino Festival México. Amy Lee también está estrenando Sepultura, Alter Bridge, Matt Belliamid. ¿Qué más tenemos? Defton, Hollywood on the Earth. Y eso es lo que tenemos en últimos videoclips, que como verán, hace un día o un poquito más están recién estrenados. Bueno, después tenemos las recomendaciones. Y esto también es nuevo, los documentales que vayamos encontrando vamos a ir poniendo acá en esta lista de reproducción. Por lo pronto, hace un día se publicó Oseons por 30 años de Blir Set. Y como siempre acá, ya todo en uno. Pasando a lo que es nuestro sitio territoriorock.com, como siempre van a encontrar muchísima más información. Por ejemplo, Dino Cazares de Fair Factory, complicaciones del nuevo álbum de la banda. Tenemos a Tati Díaz, Bonilla, si lo pronuncie bien. Nos presenta su nuevo single. Merirus, desde Chile. Fiction, leyenda del death metal. Kata Slit, también están presentando videoclip. Billit Monkeys, presenta Gula. Tenemos esto también, Zeta Live Rock Festival de España, que es hecho por Javier Carnicero, que es un amigo de acá del sitio. Y muchísimas entrevistas, lanzamientos, descubriendo bandas, como siempre. Luego acá en, si le dan play, pueden encontrar radio online, 24 horas, de parte de nuestro amigo Javier Ibarra. Javier Ibarra, perdón, con mucha música indie. Con su, si le damos click, radio indie. Y lanzamientos, también tienen muchísima info acá en este sitio, que es amigo de la casa. Y todas esas cuestiones que a ustedes, tal vez, les pueda interesar. Y como verán, lanzamiento de Luciana Segovia está deportada en nuestro sitio, a la cual le mandamos un beso grande, amiga de la casa. En fin, gente, muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recordá que, tanto en nuestra página de web, como también ahí en el canal, van a encontrar muchísima más info, ¿sí? Básicamente, si no te lo mostramos, no existe. Porque manejamos muchísima información con respecto al rock y el metal. Y lo único que te pedimos es que te suscribas al canal y compartas el video con gente del palo. Así que nada, mi nombre es Gustavo Alegre, que estás en el canal de Territorio Rock, ¿sí? Y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias, bye.